Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet y aquí estoy de regreso, medio traqueteada, pero de regreso en casa. Y quería darles las gracias porque recibí de ustedes más de mil comentarios, uno más bonito que otro, donde me mandaron sus bendiciones, sus oraciones y mucho cariño. Y sentí tan bonito. Y bueno, lo prometido es deuda. Aquí les dejo esta receta que espero que les guste. La filmé antes de irme a cirugía y les prometo regresar pronto porque los extraño mucho. Besos y bendiciones a ustedes también. Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet y el día de hoy vamos a hacer unas tortitas de coliflor con queso en una salsa de jitomate. Están bien ricas. Yo no sé ustedes, pero a mí a veces no me dan ganas de comer carne, pero sí me dan ganas de llenarme. Esta es una receta que es llenadora, acompañada ya con su arrocito al lado y unas tortillitas calientes y sin carne. Les listo los ingredientes conforme los vamos utilizando en la receta. Y los van a ver en letras blancas aquí arriba. Y todos los ingredientes de la receta los van a encontrar en la descripción del video, que está abajito mismo del video. Ahí les voy a dejar unas recetas que me encantan y que espero que a ustedes les gusten también. Vamos a empezar primero por hacer la salsita de jitomate. Vengan. En agua hirviendo estoy poniendo los jitomates a cocer, previamente quitándoles este cosito de arriba. Y unos 7 minutos después, cuando ya se reventaron las cascaritas de los jitomates, apagamos la lumbre y los dejamos enfriar. Aquí tengo ya la coliflor, ya la lavé y ya la corté en floretes. La monté sobre una coladera que a su vez la tengo sobre una olla con tantita agua. Y es que las voy a hacer al vapor. La razón por las que la voy a hacer al vapor es una porque no quiero que se le pierdan todos los nutrientes y otra porque no quiero que se moje mucho y me quede muy aguada. Ahora sí, ya tengo agua hirviendo, vamos a poner la coliflor a cocerse al vapor. Ponemos la coladera con la coliflor, la cubrimos y los veo en un rato. Entre 18 y 20 minutos le toma a la coliflor estar cocida. Vamos a apagar la lumbre y déjenme enseñarles. Vamos a cortar un pedacito. Tiene que quedar cocida, suave, pero no aguada. Está lista. Y la sacamos a enfriar. Y ahora mientras la coliflor se enfría, vamos a hacer por completo la salsa. En esta salsa vamos a pelar la cáscara de los jitomates una vez que estos ya se enfriaron y esta no la vamos a licuar. Ya los puse en la licuadora, agregamos un pedazo de cebolla, dos ajos, agua de la cocción de los jitomates. Y licuamos. Hasta que queda perfectamente molido. Perfumamos un poco de aceite con un ajo. Una vez que este ya está doradito y soltó todo su olor y su sabor, lo sacamos y ponemos a freír la salsa que molimos. Le ponemos su caldo de pollo en polvo y le estoy poniendo un chile jalapeño abierto así. La intención no es de que pique esta salsa, pero este le va a dejar un sabor muy sabroso. Y lo dejamos a que se cocine. Los veo en un ratito. Veinte minutos después, lo probamos y vemos si ya está listo. Y lo dejé veinte minutos porque acuérdense que la cebolla y los ajos estaban crudos. Ahora sí. Está rico. Vamos a apagarlo. Ya no nos vamos a preocupar por la salsa y vamos de lleno a hacer las tortitas de coliflor. Y una vez que está fría la coliflor, tomamos un tenedor y ya nada más la apachurramos, la desmenuzamos así. Miren qué fácil. De manera que miren cómo queda. Esta está grande, vamos a hacerla más pequeña. Ya está. Una vez que ya tenemos lista la coliflor, entonces desmenuzamos el queso. Pueden usar queso fresco o queso panela. Yo estoy usando queso fresco. Entonces lo desmoronamos. Añadimos el queso a la coliflor y también un poco de sal. Prueben su queso para ver qué tan salado está y ajusten la cantidad de sal que yo les di. También ponemos un poco de cebolla picado finamente porque le da un sabor riquísimo. Lo incorporamos todo y para poder formar las tortitas vamos a necesitar huevo y pan molido. Si no tienen pan molido pueden utilizar galletas saladas molidas. Y lo empezamos a integrar. Y lo terminamos de integrar con las manos limpias. Para hacer las tortitas tomamos un poquito de aceite y nos lo embadurnamos en las manos. Tomamos un poco de coliflor y formamos la tortita. Estas tortitas tienen más o menos como 6 centímetros de diámetro. La presionamos para formar bien la tortita. La pasamos por harina de ambos lados. Y terminamos de darle la forma. Y ya está lista. Y así hasta terminar. La manera más sabrosa de comerse estas tortitas es capeándolas. Vamos a hacer un capeado muy fácil. Venga les enseño. Ya tengo las claras y las yemas separadas y están a temperatura ambiente. Siempre utilizo una yema menos que las claras que voy a utilizar porque eso me ayuda a que no se me baje el capeado al final. Vamos a añadir un poco de sal y vamos a empezar a batir. Cuando las claras ya levantaron, entonces incorporamos las yemas. Vamos a empezar una por una y las incorporamos. Y una vez que ya están listos, vamos a ponerle harina de todo uso y lo vamos también a integrar. Aquí tengo aceite caliente y para comprobar que ya está listo, ponemos un poquito del capeado. Y ya cuando hace burbujitas, es que ya está, lo voy a retirar para que no se me queme. Tengo aquí una de las tortitas, la inmerso en el capeado. Una vez capeada, se va la lumbre. Y si le queda hoyos, le ponen un poquito más de capeado y ya está listo. La bañamos de aceite para poderla voltear. Y si ya está doradita de abajo, ya nada más le damos la vuelta. Y la sacamos a que se escurra en un plato con papel absorbente. Y así hasta terminar. Pues ya casi estoy terminando. Voy a sacar otra más. Miren qué lindas se ven las tortitas. Y ya con la salsita caliente, inmersamos las tortitas. Y están listas para servirse. Ahora sí, servimos un buen plato con mucho juguito y su arroz blanco y ya está lista la comida de hoy. Vamos a ver cómo se ve por dentro. Miren qué rico con su quesito. Muchas gracias por estar con nosotros en esta receta. Los espero en la próxima. Si no se han suscrito, suscríbanse y mándenme todos sus comentarios y todos sus deditos arriba. Y buen provecho. Mmm. Mmm. Que delicia. Wow. Música 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 Música